Hola, ¿qué tal? Soy Marían, ya me conocéis y estoy aquí para presentaros un ritual fantástico para la atracción sexual de la pareja. Y necesitaremos estos ingredientes. Miel, canela, una vela roja, incienso de rosa, incienso de pachulí, dos fotos de cada uno, de tu pareja y tuya propia, y siete alfileres rojos, con una cabeza roja, con la cabecita roja. Bueno, y cerillas, cerillas para encender la velita. Bueno, pues empezamos. Esto se hará siempre en luna creciente, luna llena, por la tarde, un poquito antes de acostaros, y es muy fácil de hacer. Empezamos. Se unta con la miel la vela. Luego se unta con la canela. Se va poniendo en forma de escalera los alfileres, así. Ponemos uno así, otro así, así todos los alfileres. Luego cogemos las fotos de los dos, la de tu pareja y la tuya, la escoges, y con la cara hacia adentro, pues coges un alfiler que hayas pinchado y con la cara hacia adentro vuelves a poner la foto, así, y la otra en el otro lado. Pero con la cara hacia adentro, no se os olvide. Así. Cuando ya esté la vela preparada, se pega, con una cerilla, se pega en el platito. Se enciende la vela. Ahora, se ponen los dos inciensos enganchados estratégicamente para que las virutas caigan encima de la vela. Las virutas de los dos inciensos tienen que caer encima de la vela. Entonces, se encienden y se ponen. Siempre hay que echar un poquito de miel alrededor del platito y un poquito de canela también, encima de la miel. Con esto atraeréis a vuestro amado, a vuestro terreno. Ya os lo digo yo, a vuestro terreno. Si os ha gustado, compartidlo en las redes sociales y con todos vuestros amigos. Ya sabéis, ritualízate con Mariano.